Wow, miren como pasa este río, a ver chicos, que fuerza, que velocidad, increíble amigos, increíble, miren eso, que raudo y poderoso río, wow, que chévere, ¿no? Buenas. Está poquito el plachón. Bueno, y la señorita que atiende también está muy linda. Y bien amigos, estamos aquí con nuestra anfitriona AlejaSegura para que la sigan en su cuenta, arroba AlejaSegura con doble A en Instagram, claro que sí, para que la sigan que es una súper Instagram, es una toda una influencia. ¿Cuántos seguidores tienen? 181 mil. 182 mil a suscribirse allá, a suscribirse en el Instagram, por supuesto, claro que sí, a ver si llegamos a los 200 mil suscriptores. Sube mucho contenido aquí de la región, que desafortunadamente en las capitales no se puede llegar a ver, pero tengan la plena certeza que esto es bellísimo. Solamente les hemos llevado una pequeña parte, una pequeña porción de lo que se puede ir por estas tierras maravillosas, no se lo pierdan. Pues la invitación para todos, por supuesto, es a que vean todos los videos que sube este canal tan maravilloso, que en verdad sube cosas que yo creo que ni usted ni yo hemos visto. Entonces, la invitación es para que vayan y vean todos sus videos y por supuesto se suscriban. Aleja, gracias. Puñito, puñito. También suscríbanse a Time Machine, si no lo han hecho suscríbanse ya, ya mismo. Contenido de calidad, contenido bonito, para toda la familia, por supuesto. Hola, Paisa. Hola, Aleja. ¿Qué más? Yo voy a salir con la prensa. Sí. Cuéntenos, ¿qué vende usted ahí? Usted tiene todo lo que quiera. Hay arepas, hay papas, hay empanadas, hay papá en Valerio y hay juguito. ¿Cuál es la especialidad, Paisa? Arepa. ¿Arepa que suda? Chao, Miguel. Vemos más recién. Chao. Y a la diosa. Y sí, estimados amigos, hemos venido al restaurante más rico aquí de Cartagena, el Chairá, que es el restaurante de doña Alexi. Recomendado y las especialidades, el chuchullo, huy, pescado. Sacan unos bagres de río en salsa, mmm, deliciosos. Bocatos di cardenale. Espectacular. Entonces los invitamos. Quieren probar el mejor pescado fresco de río, aquí lo pueden hacer en el restaurante de doña Alexi. Y por supuesto, miren, miren, con esta hermosísima vista, increíble, es increíble la vista, miren ustedes. Y qué mejor más, qué plan más romántico que venir a invitar a la novia, bueno en este caso Alejandra es una amiga, ¿no? Pero qué mejor plan que traer a la novia e invitarla a, miren, está a comer chunchullo, ¿por qué no? Ay, por qué romper el molde, ay, no, que llame a comer plazos internacionales, no, chunchullo, lo nuestro, lo típico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cierto Aleja? ¿Tú te opinas? Sí. Sí, claro. Ah, bueno, ya saben, Aleja está soltera, pueden pasar más de vida, no, mentiras, no sé cuál es la condición civil de la señorita Aleja, pero... Soltera, soltera. Soltera, soltera, miren, ya saben. Entonces si quieren pasar más de vida tienen que suscribirse al canal y en el canal les damos la dirección y el teléfono. ¡Miren amigos, aquí es donde hacen el acopio de todo el ganado que traen de toda la selva dentro aquí del Caquetá. Y obviamente pues aquí vienen a negociar este ganado de diferentes partes del país. Caquetá es una tierra de mucha producción de ganado. Amigos, miren esa iguana. Uy, qué iguanota. ¿Será que se lanza al río? Vamos a ver. A ver si se lanza al río. Claro que esas dan fuetazos. ¡Oh! Se mandó al río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesitamos un río. Necesitamos un río. Y mata. Se mandó a suavez. Guadalupe. Esquímica. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Música Y bien amigos, ahora estamos acá en CR7 que es un balneario de aquí de Cartagena, el Jaira Vémoslo por favor, vamos a verlo Que las noches se ponga bien ardiente, que hoy me diga papito, acérquese a la almohada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Fue en una chequera del bolsillo Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada Que el hombre sin mujeres no vale una patada